Mi compadre les voy a contar de unos chavitos especiales Con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente Le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y así suena este cumbión Y no lo olviden Unidos cambiamos vidas Mi compadre les voy a contar de unos chavitos especiales Con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente Le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Y no lo olviden mi gente, que juntos cambiamos vidas Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos cambiamos vidas Son uno, dos, tres, cuatro Pero tú te ves muy guapas y siguen llorizos Sí, pero muy preciosos Se fijan bien en la repartición para que no vayan a salir con que Ay no, es que este que lo otro Y no quiero lloradera, porque se va a premiar Y pues nada más van a ganar los ganadores Ayúdenle a Toño a limpiar Mira, Lupita ya va a armar aquí la lotería nacional Deja, sécala Vamos, que ahora no lo había visto, compa, con este de volada, mira Pero ahorita hay que se llevan la venita también No, eso lo aprovechamos también Esto ya la cribamos Lo van a cribar y la devuelven para atrás, ¿verdad? Sí, la traen para allá A usted le toca sacar un arco mañana ¿Uno de esos? Sí Sí puedo ayudarles, pero sacarlo pues no No, ya lo sacamos Entre todos Cerramos, entre todos ¿Cuál arco? Un arco, lo tumbamos Ah, ya vi, de la ladrillera, ¿de qué man? Oye, ¿qué peligro es eso? ¿Se perdió solo o ustedes lo tomaron? No, lo tumbó Toño porque ya estaba gladiado Yo me dijo esto, compa, nomás que quería yo para asesorarme Si es que es un peligro Se llega a caer ahí y le cae uno arriba Yo una vez tuve un trabajador, compa Que era cabrón Para que lo, para que lo mandara a, con pago a descansar Dos, tres días Sí Se puso al pie de la barra y yo estaba al pie del O sea, bueno, no tan al pie, pues no, tampoco Y no, mami, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se iba a apagar esto? A ver, espérame Y se, y le dio un mazazo después de aquí, así como está usted Imagínese A ver, en la mano como que le da aquí con el mazo Un mazo, no Con el mazo está así Ándale así ¿Así? Al pie Imagínese una bardota A los dobles de alto eso Se lo dio así para Exacto Y la tumbó Porque ya le habían quitado los castillos Ya tenían los castillos viejos Pero así como está usted al pie En vez de retirarse Sí O de hacerle para acá donde estaba el hueco Donde podía tirarle de acá Para que no No, el güey de allá Para que le cayera encima Ah Y sí, pues le cayó encima ¿Y le cayó todo? Sí, sí le raspó la mano y eso Pero él con ese Para no Sí, ya ve Sí, ya completé Esto da de que Pero así lo hizo Así como está usted al pie En vez de hacerse acá para el claro Y hacerse para acá Y tirarle de aquí No, se le puso al pie Para que me caiga Está canico ahí No, si ayer le dije ¿Para qué te pones a hacer Santo fiesta? No, si te haría ganas A mí me gusta hacer tantes No, pues Lupita ya te puso ¿De verdad tienen palacernos O ya se las acabaron No den almuerzo? No, es que Compramos en la mañana Desde ayer, ¿verdad? Ayer se le acabamos Ah, decían la gente Que no se pusieron amarillas A lo mejor le pusimos yeso Oye, la gente puede hacer ¿Estás seguro? Sí, amarillas Es que nunca nos hubiera pasado eso Mi señora a veces le echa eso Cal y se ponen amarillas Con poquito Una pispita Yo por eso no quise agarrar tortillas Ya ve que mi señora se comió Y yo no quise Dije, no Si le echaron coca de de veras Me voy a locar aquí a la chinga Ay, me criticaron ahí en un video ¿Para qué le dice a la señora? La hace sentir mal Vamos a agarrar los papelitos No, háblenle a Juana y a Checo Así los quiero ver con toda la actitud Cuando pierdan, eh Al que pierda Cuando pierdan, si ganan Sí, cuando ganan, no pierdan ¡Cecas! ¡No! ¡Cecas! ¡Cecas! ¿Tú también vas a acuerdar, eh? ¿A qué? ¡Alexa Cloncito! ¡Cecas! ¡Alexa Cloncito! ¡No! ¡No! ¡No, seca no la vayas! ¡La mordió! ¡Cecas! ¡Cecas! ¡No! ¡No! ¡Alexa Cloncito! ¡Ey! ¡Cecas! ¡Para te lo amarramos! ¡Eh! ¡Alexa Clon, no! ¡Mi niño, no! ¡Ay! ¡No! ¡Es! ¡Eh! ¡Alexa Clon no es! ¡Es Alexa Cloncito! ¡Exa Cloncito! ¡Sí, ya, sí! ¡El Chato no le tengo miedo! ¿Tú me ayudas, mi amor? ¡No! ¡No, yo te cuento! ¡Hablo para allá! ¡Hato, como muere el Chato! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Acá! ¡Cuándo estamos jugando los pescos, hijas! ¡Ey! ¡Cecas! ¿Le veo, Anthony? Anthony está ayudando. Yo creo que se siente bien. ¡Miren, raza! ¡El Anthony, miren! ¡Y yo solo, mira! ¡Órale, Anthony! ¡Ni le demuestre su fuerza! ¡Porque también puede dar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto nos veras de a un! ¡No, no, no, no! ¡No, no, si tiras! ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes? ¿De a uno? ¡Ya tira! ¡Pues yo quiero verlo! ¿En qué tiras? ¿Pero por qué no me han enseñado? ¡Pues si te llega ya tarde! ¡Ay, la verdad! Ahora, ¿se está aquí madrugando? ¡El otro! ¡Y le aplauden, mira! ¡Estos estados! ¡El otro, el otro! ¡Esto nos adonó! ¡Un azadón grande! ¡Ven! Creo que caminaste como tú, Cholo, mira. ¡Los azadones! ¡Azadones, mira, mi hijo! ¡Los grandes! ¡Aquí están! ¡Los azadores! ¡Esto! ¡Llévalos para allá! ¡Ven! ¡Llévalos! ¡Llévalos para allá! ¡Llévalos para allá! ¡Llévalos para allá! ¡Cuidado! no te saca arriba de las adultos no la sufre mira porque se anda muriendo mordió a mi niña mira Toby, ¿te vas a comer Toby? ya saben, mira mira, mira, mira mira, mira tira el gato mira, vas a meter al bote chiquita hermosa ellos, ellos, croquetas mira que comen de todo, los gatitos los perritos tenemos que hacer una ruta para ver todos los perros y mira, el otro ya sabe el otro, ¿verdad? mira, ahí anda que le irá a hacer la tos y ya se vieron porque sabe que el suelo el suelo le va a meter la friega hola vengase vengase, vengase vengase ¿me cierro? ah, no, vas a mantenerlo hay que vieron los gatos hay que vieron los gatos acá estaba no, no, no ven arriba soltala, Lili, ¿no? se me gustó regarlo, eh se me echó toda la perrita esta solo la gente, Juanita hola, buenas tardes, soy Juan Ophelia oye, apenas te iban a mandar pantalones mira, ya sacaste lo mejor que tenías hola que campeón, saluda a tus fans hola, soy Freddy tengo 13 años ya está, listo para el exatlón a ganar, eh, no quiero gente llorando después que pierdan no, gracias, pero... ya hicieron los números ya no quiero gente llorando hasta que pierdan Juanita, eh y falta darle comer a a Frida Yo digo que él es el perrito cuando llegamos, la primera vez que estaba bien flaco, todavía está flaco, pero... Pero él ya nos conoce, ya sabe cuando vamos a servir de conocimiento. Sí, ya. Eléjame. Sí. No, yo sí me acuerdo. Andaba mal, ¿no? Andaba rengo, ¿sí? Sí, andaba rengo. No, de aquí estaba, ¿ya se fue? Ya está cerrado, mamá. Mira, el Cejas como me deja todo. Mira, el Cejas, mira. Está cañón el Cejas. Acá le echaste toda la perrita y ella está cubriendo todo. No, 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 no. Y en el... A ver, fuera. A ver, fuera. A ver, fuera Fuera Sí, muchas ratas Mira, me da terrible cómo comen ellos coquetas también No, a mí me da gusto cuando llegamos se suben a la camioneta porque saben que no les hacemos nada y siempre hay comida Qué chiquitos Están logando ya la envidiosa La envidiosa de la güera Quítate, 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 lo del barco Quítate, mi pinche perro Pobrecito, mira cómo está Jesús y todo Pues está bien, va por cabrón Imagínate, mi mamá Tienen bañado otro rollo, la historia Tienen bañada cortada ¿Ya no han boxeado? ¿Eh? ¿Ya no han boxeado? No, no, ya no El del boxeo también estaría bueno, pero ese está muy allá, ¿verdad? Sí Para entrar en el cartón Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Ya ponlos allá? ¿Ya no? ¿Ya ponlos? Pórale, allá ponlos ¿Otra silla? Sí Ahí la reja, arriba de la reja ¿Qué bebé? ¿No de esta? ¿Como que no tiene hambre, mami, o qué? Allá no Él no quiere pelear ¿No va a hacer milagos? No, ya va a pelear ¡Sato! 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 Anda corriendo la otra va ¿Si te fijas cómo lo corren? Va a estar muy lejos ¿Cuidan bien su terreno a ellos? Sí No, ese se va a hacer bien bravo ahora que están en los perillos Esos se van a tener que amarrar En los sillas El palo no tenía para ponerlo aquí ¿Y esto es qué? ¿Mucharon un palo de la escoba? No Ahí la lejos ¿Para que van con huevos? ¡Un palo de la escoba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está movil! ¿Quién están buscando? Ah no... Aquí sería al revés Y las plantes Esos para acá Esasas racha... ¿Acuérden lo que le dije? ¡Cabalás a poner una... ...de rodillas! Sí Pues va a ser esta ¿Va a ser esta? ¿Va a ser esta? Una rastrera una rastrera damas y caballeros van a armar el hexatlóncito así como juega la familia como en un video no sé si vieron el compa que nos platicó como se ponen a guardar ellos en su rato libre, como juegan toda la familia, para divertirse eso es lo que quiero que vean si, esta va a ser por abajo este por abajo ay me quedé que pasa chico no, es que no le he hecho mi mano más larguito no, de esos o santarla paquense el otro más larguito me subo ahí ahorita mandarle el paso es que le robemos la rastrera vengo para allá, para que la dos situaciones antes sí, llévalo luego no manches para pásale ah, entonces no le han robado los ladrillos no, porque siempre estoy yo aquí pero en la noche por los perros va no, y los perros siempre me avisan ese, ese me lo corre, corre con permiso niño yo, Tobis tú Torres esta aquí vamos a saltar no saltar por abajo vamos a entrar aquí si, saltanemos todo esto ah si jajajaja quito ya quedaron como tapitupito, no esta así Brandon ella también va a hacer saltada ella también va a hacer saltada ay caray esta va a hacer por arriba mira así pudo por abajo no, pero debe de ser brinco eso muy bien muy bien ay mamá hay que tener cuidado que te puedes no 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 sabes brincar no 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 ya no a ver a ver han tenido algo así porque te van a pegarse el com muah esto que le dijo que a muy bien muy bien fue muy bien eso el bebecinh mira si por abajo Mira, salió más calor el bebecín, se pasó por abajo, tenía que ser por arriba Él entra parado Es lo que tiene que agachar No, 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 bájate, bájate Ah, mira, cómo le va a brincar Ah, bebecín, mira, grasa Sean testigos cómo está brincando él, mire Ahí está, no brinco No, pues es que yo no voy a poder, ¿o tú sí vas a poder? No, brincar no Ah, madre mía, así le... Sí puede ¿Cuál va a ser la gata? Así de esa No, pero yo dije que tiene que... Es que el Toño no va a meter Sí, porque está anda malo en la rodilla Los chiquillos sí van a poder meterse por ahí, pero aquí yo y Toño va a ser por abajo y los chiquillos ahí sí van a ser por abajo ¿Y esto es por arriba? Sí Faltar Dime, Lúpez, si le tengo que saltar aquí, no, ya me marcó, no falta Dale, que fuera brincando Está más alta la barba que donde se sube Ah, no, pero por aquel lado está... No, es que aquel lado está un... Está en ras, aquel lado hay escombros Yo también dije, bueno, ¿cómo se suben ahí? Bueno, allá falta un garrajón y la chaco Ahí está, tío, ¿no? Vamos a poner otra reja porque van a estar muy juntos, ¿no, chaco? Así Arreglenos todo bien, ¿eh? Y quiten la basura ¿Ya? ¿Está listo para brincar? Ya Hay un balón para dejarlo Mira, Terry Mira, Terry anda buscando el tesoro, mira Anda buscando un pueblo que está así Es que ahí se la esconden, ¿eh? Me encanta que me escargan Ahí muestra cómo está bien musculoso, si te fijas ¿Cuál va a ser primero, señor? Está como yo Bien fuerte Aquí está tu pelota Bien fuerte ¿Sabe qué...? ¿Qué? Esa huele... Esa huele con los aros ¿Sabe qué le falta a usted, compa Toño y Lupe? Esto va a ser con relevos Este tú puedes tirarle a este Tú puedes tirarle a la botella No A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a ser? Primero uno, primero esto, primero eso, primero los aros Así como juegan ahí en el... Sí, pero es primero un juego Sí Van a tomar la botella Y tomando la botella En un juego van a hacer los tres juegos Sí ¿Tú me entiendes? Van a hacer dos Y luego vamos a cambiar En un juego van a hacer... Perfecto, Checo, cambia Checo, ¿qué vamos a tomar? Cambiaste de acá ¿Cuál? Oiga, a ustedes les falta entrenar a los perros para bater en el lodo ¿No ves que así como escarvan? De morar el pinche lodo Checo, más cerquita que... Mira Entonces este... ¿Te imaginas que se agarra acá en el lodo y chingo? Árale Ah, sí El primero que tomes las botellas Tienen que estar encartado un balón ahí adentro Pero el balón que se va cerquita Porque no se va a poder Otra ¿Dónde está la flechita? ¿Ya no sirve? No, la flechita Esa ya no se quebró ¿Ya, Maluque? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ese cuando salieron? Una 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 Pregunta por Marcela o usted es Marcela. Tramposito, pon el anaranjado, ese de basquetbol está pesadito. Ah, no, está equivocado, señorita. Bueno, háblenle a Juana. Espérense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué falta? Háblenle a todos. A Juana también. Quita la moto, háblenle para allá. Voy piriminar. Hagan fila, hagan fila. El que dice que el rojo es conmigo. Escuchen, rojo esto ni es un soy yo. Chale, me tocó. Ya me tocó mi mamá. A ver este uno. Azul con Lupe. Chico, chico, chico. Chample, yo quería meterme en rojo. No, ya me tocó azul, ¿verdad? No. Azul. Rojo, pie, rojo. Azul. Uno de ustedes va a quedar rojo y un azul. No, rojo. A ver. Coopar, les voy a contar de unos chavitos especiales. Mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen. Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente. Echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y así suena este cumbión Y no lo olviden, unidos cambiamos vidas Compa'les voy a contar de unos chavitos especiales Con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente Echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Y no lo olviden mi gente, que juntos cambiamos vidas Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos cambiamos vidas